Escuchen bien el corrido Todo Tulaja Maulipas tiene fama de valientes Hoy ha nacido un cobarde, lleva en sus manos la muerte El corrido lo dedicó para un gallito muy fino Le arrebataron la vida, maldito sea su destino Y la hora en que ese cobarde se cruzara en su camino Todo pasó de repente allá por la madrugada Disfrutaba lo bonito que la vida le brindaba Sin pensar que aquel cobarde la vida le arrebatara Tus amigos de parranda nunca podrán olvidarte Se llenan de sentimiento y dolor al recordarte Porque eras un buen amigo, no dejarán de extrañarte Y con todo el respeto que te mereces Juan Manuel Donde quiera que estés, te recuerdo a tus padres, amigos y familiares El corrido lo compuse porque ya estaba pendiente Una vez a mí me dijo que apresintiendo la muerte Me compones un corrido pa' que lo escuche la gente La moneda está en el aire y se puede dar la vuelta Eso no es de ser valiente, matar a alguien sin defensa Anunciaba la noticia, reporteros y la prensa A la edad de 18 años le arrebataron la vida Uno sabe cuando nace, pero no cuando termina Él venía de buena mata y era de sangre muy fina Me voy cantando estos versos, pero jamás me despido Vuela, vuela palomita y de pasada te pido Le dices a la borrega que aquí está ya su corrido No, 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 no Gracias por ver el video.